Vamos, señoras y señores, con un monólogo, un stand-up comedy del único e inigualable profesor de nada. Un aplauso por favor para Andrés Mauricio Arias. Hola, hola, voy a cogerlo, voy a cogerlo, hola, ¿qué tal? Bien o no, gracias por venir a todos, muchísimas gracias, ya voy a quitar esto, tanto que jodí antes de empezar a grabar y lo quité. A mí me gusta mucho trabajar en televisión, sobre todo, pero no entiendo por qué hay cosas en la televisión, por ejemplo, antes de empezar este programa, dice que se recomienda discreción, yo no entiendo, es como si uno llegara a la oficina y decir, me vi un programa buenísimo ayer, pero no te puedo decir porque me dijeron que tenía que ser discreto. Ahora, otra cosa que no entiendo es los protagonistas que terminan después de una noche de pasión con una mujer, puede ser muy bonita y se levantan al otro día y la besan inmediatamente, se levantan y los manes no hacen ningún gesto, es como hola, y son más enamorados, esa vieja comió qué chicle toda la noche o qué, es como... Y otra cosa que no entiendo, que aquí afortunadamente no hay, son los programas de cocina, sobre todo porque mi mamá y la cocina tenían una relación muy estrecha y ella me decía, póngame ese señor que cocina muy rico. Yo, mamá, usted ya le ha probado la comida, cocina bonito, es otra cosa, cocina hermoso, pero rico no sabemos. Mi mamá cocinaba en olla atómica, era un poco exagerada, una vez yo le dije, mamá, de hecho, un recipiente del tamaño de una olla, lleno de material atómico, está en la capacidad de borrar del mapa, a todo el área metropolitana del Valle de Aburrá, exagerado, no, exagerado usted que cocina en eso, eso ni en Corea del Norte hay ollas así, señora por Dios, si Estados Unidos se da cuenta que acá tenemos una olla atómica, nos invade, por Dios santo. Y decía, vaya, apague la olla atómica, uno con el susto que entraba a la... Lo que pasa es que uno entraba y era... Mi mamá, ya está lista la sopa de plutonio, vaya tranquila. Las mamás, muy hermosas las mamás, mi mamá me crió, como criaron a los de mi generación, no sé si ustedes a mí me pegaban, muchachos, yo no lo tengo que reconocer aquí, no la denuncié. No sé si dieron cuenta que una señora la metieron a la cárcel porque le metió ocho corredazos al hijos, no se dieron cuenta, hace poco fue a la cárcel, mi mamá hubiera salido la semana pasada. Mi mamá tenía la costumbre de que decía, vega, Mauricio, dígame la verdad. Cuando ella me decía eso es porque ella ya sabía la verdad, de hecho la pregunta era un accesorio y le decía a uno, espéreme, yo voy por la correa y uno la esperaba. Mi mamá, ¿qué haría mal? ¿Me va a pegar? Bendito Dios. Otra cosa de mi mamá es que tenía una, tenía no tiene y se la heredé de una dislexia tremenda. Entonces ella, yo le pedí unos zapatitos de marca alguna vez y ella me llamó una vez desde el centro y dijo, Mauricio, venga, ya le conseguí los zapatos que usted quería, ay, gracias mamá, ya le llevo esos midas que usted tanto pidió. Y yo, mamá, devuélvalos que ya se me quitó el antojo, de todas maneras me los llevó, pero esos zapatos tenían una particularidad y era que se derretían con el sol. Y ustedes no saben, muchachos, lo que es hacer educación física con unos zapatos derritiéndose. Y entonces uno era, y uno es como, ay, ve, pise un chicle, ve que chicle, no, son los zapatos. Y uno aguanta eso, pero cuando todo el salón se da cuenta, muchachos, ¡ay, se la derritió los zapatos! Y ella me dijo, vamos a solucionarlo. Y yo, ay, va a traer los originales, bendito sea mi Dios. Se los llevó y los trajo remontados. Les puso una suela, pero como de botas. Y me dijeron Robocop el resto del colegio, porque yo hacía educación física como así, como... De todas maneras, quiero mucho a mi mamá, amo mucho trabajar en televisión y quiero que ustedes compartan conmigo la alegría que es estar parado aquí. Ustedes son un milagro vivo, no saben lo que significan para nosotros que estén aquí. Y pido un aplauso para ustedes. Cuando el artista es malo, pide un aplauso para el público. Llegamos a...